Efectivamente están en funcionamiento, estamos en la etapa de las pruebas pilotos. En el día de hoy, a la fecha, tenemos funcionando 8 intersecciones semaforizadas, más la zona del carril selectivo de la 19 de abril. Cuando nosotros decimos que estamos en un periodo de prueba, significa que están funcionando y estamos haciendo un conteo de la cantidad de infracciones que cometen a diario los usuarios de la vía pública. Como para tener un parámetro de lo que va a significar la atenuación de esas infracciones una vez que esté enunciada la medida. Mira, nosotros hoy tenemos funcionando, como te decía, 8 intersecciones y van a ser 16 en total en los próximos días. Vamos a empezar la instalación de las 8 intersecciones que faltan y una vez que terminemos la prueba piloto, de hacer las mediciones que necesitamos tener de cada una de las intersecciones, sí, vamos a comunicar el momento en que se empiezan a procesar las infracciones cometidas. Gracias. 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 Gracias.